Hay que sorprenderse, ¿no? Claro. Por supuesto. Tal cual, no tengo algún tipo así de... Hay que probar también, porque uno no conoce a todo el mundo. Si no tenés un poquito de relaciones, no te digo tener relaciones, relaciones. Y lo que me pasó con Nicole, ella me atraía físicamente, primero. Después, bueno, una vez que la vas conociendo, te vas enganchando, te vas enamorando. Y así pasa con todas las relaciones. Por supuesto, por supuesto. Ahora hablan de Noelia Marzol, que es divina. También, claro, sí. Ahí usted zapateó por ahí arriba, no. No, no, no hice nada tampoco, no, no. No, no, no hice nada, no, no. No, no, me parece divina, sí, pero no... Porque a Noelia la conozco, Noelia va al frente. Ah, ¿en serio? ¿Cómo sabemos, Flora? La conozco. ¿Del barrio de dónde? Pero la conozco. La conoce. Bueno, no me dijiste nada de tus amistades. Bueno, nosotros en general hablamos de acá, del gobierno, de la mugre de la Casa de Gobierno. Sí, tenemos razón.